En esta última parte del tutorial vamos a hacerle los detalles y terminaciones finales al dibujo para que mejore todavía más, aunque ya se ve bastante bien. Las partes anteriores han quedado bastante largas por todas las correcciones que he hecho y tal. Me he dado cuenta de que quiero corregir un par de cosas más, así que antes de que pasemos a los verdaderos detalles finales, voy a ir a cámara rápida corrigiendo algunas líneas del dibujo finales. Tenía dudas si esto lo quería hacer fuera de grabación y tal, pero bueno, quiero que este tutorial sea totalmente transparente, que lo que hago en el dibujo se vea siempre, así que vamos a hacerlo así, vamos a comenzar corrigiendo unos pequeños detalles que me han quedado pendientes, que vi de la última vez y ahora sí pasaríamos a los detalles finales. Así que ya volvemos. ¡Gracias! Bien, hechas ese par de correcciones que simplemente eran un par de detalles que quería terminar, ahora sí vamos a ir con las terminaciones finales del dibujo, ¿vale? Vamos a hacer básicamente tres cosas y las vamos a ir viendo poco a poco. La primera cosa que creo que es conveniente que hagamos es afilar las líneas, sobre todo los bordes. ¿A qué me refiero? Si vemos esta línea aquí termina en un borde ancho, ¿vale? Si nos fijamos en las líneas del dibujo de referencia, tienen un borde puntiagudo, un borde afilado, ¿vale? Vamos a transformar esos bordes en afilados. Voy a hacer un ejemplo con un par de líneas y luego lo haré a cámara rápida. Y de esta forma nuestro dibujo mejorará sustancialmente en ese tema de las líneas, ¿vale? Entonces podemos simplemente coger un pincel más o menos pequeño, como este de 15 o tal vez de 20 o así. Borramos dos líneas, en este caso lo hago con el color blanco. Ahí nos queda un poco más afilada y, bueno, coloreo por debajo con el color correspondiente. Ahí lo tenemos, la línea queda mucho más afilada, mucho más bonita, congruente con el dibujo. Esta línea, por ejemplo, también tiene exactamente el mismo problema. La ponemos de blanco. De hecho, esta línea creo que necesita ser afilada por los dos lados. Por este lado también. La dejaríamos así. Colorearíamos por debajo para, pues, ahorrarnos este tema de estar coloreando. Pues una cosa que podemos hacer, evidentemente, es hacer este proceso antes de dar por finalizado al lineart. Pero, bueno, en este caso no fue así. Pero que lo tengan en cuenta de que lo pueden hacer de esa manera así, les resulta mucho más conveniente. Bien, haríamos esto con las líneas. Quedan otras líneas que podemos hacerlo para que quede bastante mejor. Y lo otro que creo que conviene que hagamos en este aspecto de las líneas es corregir estos rizos. Porque, si se fijan, voy a quitar esta capa de aquí un momento. Si se fijan, pues pasa esto. Claro, esto pasa por el color que está abajo, no importa. Voy a apagar el color un momento. Si se fijan, deberían ser más... Más redondeados, así. Vale, ahora se ve un poco mejor. En la capa de color de abajo queda de esta forma por los colores que hay abajo. Entonces vamos a pintar de blanco aquí y pintar de rosa aquí. Vale, es un poco confuso por el modo de fusión. Miren, aquí es porque está de color blanco, por eso se ve. No está de color blanco mejor. Entonces se funde la capa con la de abajo. Pero no importa, lo podemos ir arreglando, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a hacer esto con todas las líneas del dibujo a cámara rápida. No es demasiado largo. Vamos a hacerlo rápidamente. Y regresamos para más cambios que vamos a hacer. Vamos a hacer esto con todas las líneas del dibujo a cámara rápida. Vamos a hacer esto con todas las líneas del dibujo a cámara rápida. Vamos a hacer esto con todas las líneas del dibujo a cámara rápida. Bien, después de unos minutos hemos afilado bastantes líneas y ahora obtiene un resultado mucho más limpio en el dibujo. Así que esa parte ya la tendríamos hecha. Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar los ojos, especialmente un par de detalles. Vale, entonces como vemos, hemos hecho los ojos de color sólido. Lo primero que creo que hay que hacer es retirar estos puntitos que habían quedado por ahí. Esto podemos darle negro. Por ejemplo, este color aquí no está bien. Lo hemos hecho de color sólido, como estaba diciendo, de color, de un solo color, ¿vale? Pero los ojos normalmente tienen un degradado de color. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a hacer. Otra de las cosas que me gusta a mí hacer personalmente es colorear la pupila. Porque aquí está un color completamente negro. Vamos a hacerla diferente, ¿vale? Este es un efecto que me gusta a mí bastante, que es, voy a coger el color del ojo y lo voy a oscurecer casi hasta el negro, pero no totalmente, ¿vale? Entonces quedaría algo así, perdón, lo tengo que quitar del lineart. Quedaría algo así. Y bueno, le da, a mi parecer, un efecto un poco más enriquecedor. Vamos a hacer lo mismo en la otra pupila, pero para eso tendré que borrar aquí. Y, con cuidado, porque están unidos los dos colores en ese caso, ya me quedaría aquí la pupila libre, digamoslo así. La borro en esta capa y ahora la pinto de este mismo color en la capa de color, listo. Ahí lo tenemos, ya le da un efecto un poco más enriquecedor. Podemos hacer algunos ajustes al iris. Vale, que está un poco torcido, un poco desfasado en algunas partes, me parece a mí. Miren aquí, la pupila como que sobresale demasiado, hay que redondir un poco el borde. Podemos ser tan meticulosos como queramos. Ahí ya lo hemos mejorado un poco. Ahora sí vamos a aplicar el degradado y para eso nos vamos a ir a la herramienta de degradado que está justo aquí. Vamos a darle a añadir y vamos a seleccionar los dos colores de nuestro degradado. Pueden ser más colores. Yo voy a elegir el color más oscuro y el color más claro. Ya tengo aquí listo el degradado, lo doy a cerrar. Selecciono la herramienta de degradado que está aquí y lo voy a dejar en línea. Tengan en cuenta que esto es una operación destructiva, porque como el color sólido se va a perder, ya nos va a costar mucho hacerle más modificaciones al iris. Así que podemos hacer dos cosas. O hacerlo en una capa aparte, con una selección del iris. O tener en cuenta que ya no lo vamos a poder modificar y que este es, digamos, el resultado final que va a tener. Así que yo no lo voy a modificar, no lo voy a hacer en una nueva capa, lo voy a dejar así. Y selecciono para que se cree el degradado. Más o menos se crea algo así. Y selecciono en el otro iris para que se cree el degradado. Ya tenemos unos ojos un poco más bonitos. Podemos también hacer estos brillos, estos cambios de color que tiene del otro lado. Pero bueno, yo lo voy a dejar así. Me parece que queda bastante bien. Pues bien, solo nos queda hacer una cosa más, que no es necesaria. Pueden omitir este paso completamente, pero si quieren un dibujo con unos efectos un poco interesantes, un poco distintos, pueden hacerlo perfectamente. Si no, este ya puede ser perfectamente su resultado final. Pero si quieren ir un paso más allá, pues vamos con lo que sigue. Vale, entonces vamos a aplicar luces y sombras a nuestro dibujo. Muy básicas, muy sencillas, sin irnos al detalle, a lo minucioso, a lo súper importante. Vale, y para eso vamos a tener en cuenta los colores complementarios. ¿Por qué? Porque podríamos hacer las sombras simplemente de color negro, sin más. Pero a mí no me gusta. Yo creo que es recomendable hacerlo un poco diferente. Entonces, lo que yo recomiendo es que ustedes tengan en cuenta los colores complementarios, que son estos de aquí que están señalados. En la rueda cromática, si se ven, hay una línea trazada del azul al naranja, del verde al rojo y del magenta o morado al amarillo. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos luces amarillas, con un tono casi amarillento, por ejemplo, como la luz del sol, algo parecido, las sombras deberíamos hacerlas de color morado. Si hacemos las luces de color naranja, por ejemplo, un atardecer o algo del estilo, las sombras deberíamos hacerlas de color azul. Y lo mismo con el verde y el rojo, aunque estos dos no los suelo utilizar prácticamente nunca, pero también serían complementarios. Entonces, tengan en cuenta eso, utilizar los colores complementarios para sus luces y sombras. A mí me gusta mucho amarillo y morado, así que lo voy a hacer así. Para comenzar a hacer nuestras sombras, lo que yo voy a hacer es crear una capa por encima de Cutie Mark y la voy a llamar Sombras 1. Voy a buscar en la paleta cromática el morado, voy a elegir un tono bastante oscuro, voy a hacer una mancha aquí. Puede ser un poco más oscuro, así que lo oscurezco un poco más, puede ser algo así, ¿vale? Y lo que voy a hacer es seleccionar el pincel, lo busco aquí, Wet Paint, que es este. Que si se fijan, pues es un pincel que funciona por opacidad, me parece. Entonces, si yo aprieto mucho, se pone muy opaco. Si yo aprieto poco, pues muy poco opaco. Esto es especialmente útil cuando usamos tableta gráfica. Entonces, en mi nueva capa de sombras, lo que voy a hacer es activar la opción de Heredar Alpha, que es esta Alpha que está aquí, que no se ve, que está transparente. Le damos clic y se activa la Heredar Alpha. ¿Esto para qué sirve? Para esto. Y es que no nos vamos a salir de las líneas del dibujo. Si yo desactivo la Heredar Alpha, ven que se ven los manchurrones aquí, que están por fuera del dibujo. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que tiene en cuenta las capas por debajo, lo que está ocupado, lo que está coloreado en las capas por debajo, nos deja colorearlo por encima. Y lo que no, pues simplemente es transparente también para la capa que estamos trabajando. Entonces, lo que deberíamos tener en cuenta para las sombras, yo voy a hacer varias capas de sombras, pues obviamente es saber de dónde incide la luz. Yo voy a hacerlo muy sencillo para que sea fácil de entender, y es que voy a suponer que la luz viene de esta dirección. Viene por aquí, viene por aquí, no se ve, perdón. Vamos a ponerlo para acá, para que se vea, viene en esta dirección la luz. ¿Vale? Porque es lo más sencillo, obviamente la luz puede venir de cualquier lado, pueden haber varias luces y demás, pero vamos a hacerlo bastante sencillo para que se entienda. Entonces, lo que debemos hacer ahora es tratar de imaginarnos un poco el dibujo en forma tridimensional. Por ejemplo, las patas vienen a ser algo parecido a cilindros. Entonces, si son cilindros, tenemos que tener en cuenta que esta parte está mayormente iluminada, mientras que esta parte está mayormente sombreada. La parte que da de cara a la luz está iluminada, la parte que se llega a medio ocultar por la luz, porque es un cilindro. Recuerden que esto no es... Aquí está representado bidimensionalmente, pero vendría a ser un cilindro. Esta parte vendría a estar sombreada. Lo mismo un poco con el costado. Por ejemplo, esta parte viene a ser un poco una esfera, una esfera un poco alargada. Más de lo mismo para la cabeza, para el cuerno. Mira, aquí quedó una mancha, me parece. Sí. Que había hecho sin querer. Lo mismo para el cuerno, lo mismo para la melena. Entonces, vamos a tratar de hacer eso, de aplicar sombras en las partes más exteriores y además en los pliegues, ¿vale? Entonces, va a comenzar haciendo, por ejemplo, la sombra de las patas traseras. El pincel es un poco grande, está en 40, voy a ponerlo en 30. Voy a hacer algo así. Vamos a hacerlo también así. Y nos vamos a salir de la línea. Claro, esta parte de acá no tiene que estar sombreada, pero lo podemos luego borrar. Un poco más de lo mismo para la pata de acá. Y bueno, podemos dejar activado el color por ahora, pero en un momento lo desactivaremos para que nos sea un poco más fácil. Igual esta parte es muy gruesa, ¿no? Bueno, de la sombra la borro y vengo a hacer más o menos lo mismo por acá. Borro lo que sobra, no tiene que ser exacto, es precisamente esto. Podemos hacerlo de forma aproximada. Y vamos a ir haciendo lo mismo para el resto de las partes del dibujo, así que esta parte vamos a cámara rápida, ¿vale? Gracias. 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 Muchas de estas sombras básicas de nuestro dibujo. Ahora se ve bastante mal, pero ya miraremos eso en un momento, ¿vale? Lo que quiero que hagamos ahora son las sombras de los pliegues. Y en este caso, el dibujo tiene pocos pliegues, pero bueno, por ejemplo, en esta parte donde conectan cabeza y cuello. Voy a hacer el pincel más pequeño. Voy a ponerlo de 15. Pues en esta parte también se proyecta una sombra por la cabeza, ¿vale? Entonces esto ya no sería directamente por la forma, porque sea un cilindro y tal, sino porque la cabeza hace que a esta parte no le llegue precisamente luz, ¿vale? Aquí esto podemos hacerlo un poco mejor, que la sombra sea un poco más suave allí. Por ejemplo, aquí también tendríamos ese efecto. Esto lo podemos borrar porque esto es en el estómago, no tiene que ver. Aquí podríamos tener un poco más de eso. Podemos hacerlo en otra capa si queremos. Vale, no, me parece que allí no lo voy a poner, ¿vale? Aquí lo que venía viendo de la sombra. Vamos a ir haciendo cada vez más pequeña, más delgada y borrarla de este lado aquí. De la melena. Bueno, podríamos ir aplicando más sombras si quisiéramos. Pero claro, aquí aparte de que no se ve del todo bien, la sombra está como muy fuerte, ¿no? Y esto evidentemente no tenía mucha lógica porque, bueno, la luz puede que no sea tan fuerte. Aquí se vería tal vez más o menos así si la luz fuera cegadora, si fuera muy potente, pero no es el caso. Entonces, lo que vamos a hacer es reducirle un poco la opacidad. La ponemos, bueno, donde mejor nos parezca. Por ejemplo, por aquí, por el 30%. Ya coge un poco más de forma, como estamos viendo. Podemos, en base a eso, corregir algunos detalles. Igual, por ejemplo, esta sombra a lo mejor está muy alargada. Bueno, podemos ir corrigiendo los detalles que nosotros creamos pertinentes. Por ejemplo, esta sombra tal vez no sigue mucho la forma. ¿Vale? Se está colando un poco a la otra pata. Podemos corregirlo y hacer demás correcciones que creamos pertinentes. O lo podemos dejar así. ¿Vale? Esto también lo podemos hacer con un pincel sólido, para que quede de color sólido. Y, básicamente, sea lo que se suele llamar cel shading. Que son sombras planas. Sombras de un solo tono, de un solo color. Sin degradados. Pero, nosotros iremos un paso más allá. Antes de eso, quisiera hacer una sombra en el suelo. Entonces, para eso, voy a hacer una nueva capa. Que va a quedar por debajo de todas las demás que hemos hecho del dibujo. Sombras en el suelo, la voy a llamar. Y con el aerógrafo, esta herramienta de aquí. ¿Este es el aerógrafo? Eh, creo que no. Perdón, este no es el aerógrafo. No está aquí. Qué extraño. Pues nada, lo buscamos. Se me ha hecho muy raro, eh. Que no estuviera ahí. Aquí está, el aerógrafo. Bien. Y con el aerógrafo. Igual, puede ser un poco más pequeño. Voy a hacer una leve sombra en el suelo. ¿Vale? Hacemos algo así. Ya podemos cambiar la opacidad también. Si nos parece que está muy fuerte, muy potente. Cambiamos la opacidad. Bien. Y para darle toques finales al sombrado, para no dejarlo. Si no nos apetece en cel shading y darle un paso más. Entonces, vamos a hacer la última parte. Que sería. Primero, vamos a desactivar el color. Vamos a quedarnos solo con el line art y con la capa de sombras. ¿Vale? Voy a hacer una segunda capa de sombras. ¿Vale? Esto le dará un efecto un poco más rico. Lo que voy a hacer es, otra vez, activar el heredal alfa. Utilizar el aerógrafo. Utilizar una versión grande del aerógrafo. Tenemos ahí en el color. Y lo que voy a hacer ahora es. Ir aplicando como una sombra. General. Sobre todo el dibujo. Teniendo en cuenta de dónde viene la luz. ¿Vale? Entonces la parte que está más al frente. Es la que va a estar más iluminada. Y conforme nos vamos más atrás en el cuerpo. ¿Vale? Lo vamos haciendo poco a poco. Conforme. Se va quedando más atrás. Se va iluminando menos. A ver. Esto lo podemos ir haciendo con calma. Poco a poco. Así me parece que queda bastante bien. Yo por el momento la voy a ocultar. La vamos a utilizar ahora para que no nos estorbe. Lo siguiente que vamos a hacer es difuminar las sombras que hemos creado. Entonces vamos a volver a ponerlas al 100% de opacidad. Y ahora vamos a tomar un difuminador. Esta parte sin duda es complicada. Es truculenta. Tiene sus complicaciones. Pero bueno. Con algo de práctica se puede ir haciendo. Lo que hace el difuminador es esto. Precisamente. Ir difuminando. Ir integrando los colores. Para que se haga una transición suave. Y degradada. Del color de la sombra. Al color de la luz. Digámoslo así. Vale. Entonces. Poco a poco. Pasando del difuminador. Vamos creando un degradado suave. Y dirán. Esto no se puede hacer con la herramienta de degradado. Sí. Pero es complicado. Porque. Claro. No todas las partes de nuestro dibujo están. Como tan claramente. Separadas. Para que las podamos seleccionar y hacer un degradado ahí. Con la herramienta de degradado. Con esta herramienta es un poco más fácil. Vale. Ya veo que me estoy saliendo por algunos lados. Pero no importa. Lo voy a ir modificando. Si. Quieren hacer esto. Que tampoco sea destructivo. En este caso. No. No tomamos casi nada de tiempo. Haciendo. Las. Las sombras. Pero si. No quieren correr el riesgo. Y. Guardar lo que han hecho de las sombras y tal. Pueden duplicar la capa. Vale. Yo voy a ir difuminando poco a poco. Ven que ya. Va tomando una forma. Un poco distinta. Voy a ir haciendo esto con todas las sombras. Yo creo. Que ya se coge más o menos la idea. Así que vamos a ir rápidamente. En cámara rápida. Para no aburrirlos. Para las sombras. Así que vamos a ir. Para las sombras. Para las sombras. Vamos a ir. Para las sombras expandidas. Vamos a ir x matteos. Vamos a ir. Olhos. Creo que voy a atrasar. Voy a marcar. 고�esco. Luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tiene que ser completamente exacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ha pasado un poco así. Vamos a dejar de esa forma. Aquí también se ha pasado. Al pecho. Bien. Y sí. No nos falta difuminar este trozo. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a hacerlo rápidamente con un disminador más pequeño. Y ahí lo tendríamos. Bueno. Lo que vamos a hacer entonces es regular la opacidad. Recordemos que tenemos otra capa de sombras aquí. Entonces vamos a regularle la opacidad a ambas capas. Esta me gustaría dejarla, no sé, cerca de un 20%. Y esta tal vez la dejemos, a ver, 30%. Sí, podemos probar 35% tal vez, por ahí. Tenemos la sombra del suelo que la habíamos puesto en un 45%. Bueno, esto es cosa de ir jugando con las sombras, a ver qué nos parece. Y ahora activamos el color. Y ya vemos cómo el dibujo ahora tiene unas sombras bastante más suaves, bastante más ricas, más agradables, si lo podemos llamar así. Bueno, obviamente se ven algunas manchas, ven que las sombras no están perfectas 100%. Eso es cosa de ir trabajando con el difuminador, de irlas mejorando poco a poco, de ir fundiendo los colores con mucha paciencia, con mucha calma. Pero aquí ya se hacen una buena idea de lo que se puede conseguir. Tal vez podamos modificarles todavía más la opacidad. Podemos bajar esto un poco y aquí otro poco. A mí me parece que se ve bastante, bastante bien. Cosa de ir jugando con las opacidades hasta que tengamos un resultado que nos guste. Entonces yo lo dejaré por aquí en 20%. Y en 30% las otras sombras me gusta bastante cómo queda de esta forma. No sé qué piensen ustedes. Pueden trabajar con las opacidades, todo lo que ustedes deseen. Y para ya darle, ahora sí que sí, el toque definitivo al dibujo, vamos a hacer casi lo mismo con los brillos de los ojos. Recordemos que los teníamos en una capa aquí encima. De hecho aquí quedó un brillo mal colocado que debe estar en la capa de color. Pero claro, como ahora tenemos las sombras y todo eso por encima, no nos deja verlo muy bien. Voy a ponerme el pincel básico de nuevo. Y sí, ahí estaba en la capa de color. Así que bueno, lo que vamos a hacer entonces es terminar esos brillos, ¿vale? Entonces os voy a borrar los que había hecho previamente. Voy a utilizar el pincel húmedo de nuevo. Esta parte es un poquito difícil, pero bueno, no es tampoco imposible. Sacaré el pincel húmedo y voy a colocarle en lugar de un tono blanco, uno un poco amarillento. Más o menos así. Luego, voy a seleccionar un pincel más grande. Voy a dejar así en los sitios en los que estaba. De hecho, eso es algo que no había notado. Lo voy a quitar porque es un error. Vale. Tenemos este problema. No lo había notado, perdón. Aquí no lo tenemos, pero vamos a solucionarlo porque me molesta. No lo había notado, pero bueno. Son cosas que pueden ocurrir. Ponemos el pincel básico configurado correctamente. Este era el problema del degrado, pero bueno, ahí lo disimulamos rápidamente. Y aquí hacemos lo mismo. Y no sé por qué este está de otro color. Bueno, ahí ya lo dejamos. Ahora sí. Bien, perfecto. Reactivamos las sombras. Reactivamos la capa del brillo. Ahora sí, vamos a hacer los toques finales. Aquí en la rueda de colores aparecen los colores que hemos estado usando. Así que bastante fácil. Voy a hacer un brillo más o menos pequeño porque lo voy a difuminar. Vale. Vamos a hacer algo así y algo así. Y ahora para darle el toque final, pues vamos a utilizar el difuminador. Para que estos brillos también estén un poco difuminados. Vamos a hacer más grande. Y bueno, aquí tenemos que elegir un poco cómo vamos a difuminar el brillo. Si lo vamos a difuminar de adentro hacia afuera. De adentro, digamos, es un poquito difícil. Si aquí no tiene el mejor efecto que digamos. Vamos a hacer de esta manera más o menos. Quiero hacerlo un poco de afuera hacia adentro para que el color se aclare un poco. Bueno, podríamos dejarlo así. Podríamos dejarlo un poco más. Que fuera un poco más intenso. Bueno, podríamos conseguir diferentes efectos que nos interesaran. Aquí lo voy a aplicar. El difuminador de afuera hacia adentro. Mejor un poco de adentro hacia afuera. Claro, los brillos se me han crecido un poco más de lo que yo quería. Vamos a borrar y haciendo pruebas y demás. A mí me parece que ha quedado bastante bien así. Vale. Bueno, dejamos las sombras así. Podemos ir haciendo pruebas con las sombras. Como les estaba comentando. Con las opacidades especialmente. Yo no me quedo completamente satisfecho. Pero bueno. Ustedes pueden ir jugando con eso. Básicamente este sería nuestro resultado final. Ya después de haber aplicado todo el proceso. Haber hecho todo lo necesario. Lo pertinente. Y yo creo que ha quedado bastante, bastante bien. Así que ya en este tutorial ustedes han podido aprender desde cero. Desde no saber absolutamente nada. Ni tener ningún implemento. A realizar un pony. Sombreado, detallado. Como este que tenemos aquí. Como esta Spirible que tenemos aquí. Yo creo que ha quedado bastante bien. Aunque se puede mejorar. Evidentemente se le puede invertir más tiempo. Más paciencia. Más trabajo. Pero yo creo que ha quedado bastante bien. Para lo que nos hemos tardado en este tutorial. Muchas gracias a todos por haber estado viendo el tutorial. Que ha sido bastante extenso. Y bastante completo. En parecer espero que les haya gustado. Espero que le puedan sacar provecho. Y bueno. Ya desde aquí. Seguir practicando. Seguir trabajando. Hacer nuevos dibujos. Nuevos bocetos. Nuevas poses. Nuevos personajes. Y cada vez ir mejorando un poquito más. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.